Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante algunas de vosotras y es el de cómo me cuido del cabello qué productos utilizo para cuidar mi cabello cuál es mi rutina, cuándo me lo lavo cuándo me lo peino, etc. Así que nada, hoy os voy a hablar de eso tampoco soy una gran experta en el tema además soy un poco dejada para el pelo no a la hora de cuidados porque hidratarlo, cuidarlo lo cuido un montón pero sí a la hora de peinarlo la verdad es que soy bastante dejada no soy una persona que se peine mucho así que nada, os voy a explicar mi rutina y lo que yo hago desde mi humilde experiencia así que nada, espero que os guste os dejo por aquí mi Instagram por si queréis pasaros para golismear mis fotillos y seguirme por allí además, por si no lo sabéis tengo un canal de vlogs donde subo vídeos de mis rutinas, de lo que hago en mi día a día más informales por si os gusta ese tipo de temática también que sepáis que tengo otro canal y os lo dejo por aquí arriba por si queréis pasaros y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo porque esa vez tienen vídeos muy guays y que no me rollo más y empezamos bueno, en cuanto a la limpieza o sea, cómo me lo lavo y qué rutina sigo bueno, a ver intento lavarme el pelo día sí y día no o sea, en verano o sea, en verano sí que es cierto que a lo mejor me lo lavo con más frecuencia porque al final si vas a la playa te vas a la piscina sudas más o cuando voy al gimnasio pues sudo mucho más entonces necesito lavarme el pelo a diario prácticamente y bueno, pues no me queda otra pero sí que en invierno intento lavármelo un día sí y un día no para dejar también pues respirar al pelo y además porque bueno pues no es bueno lavarse el pelo todos los días porque si no estamos retirando en exceso esa capa que tiene protectora en el cuero cabelludo entonces os voy a enseñar porque yo utilizo diferentes champús también dependiendo del momento o de la época y también bueno porque yo tengo dermatitis seborreica en el cuero cabelludo entonces hay épocas del año o épocas de mi vida digamos que por estrés que a lo mejor pues mala alimentación o por X factores pues me salen brotes en los que bueno pues se me descama el cuero cabelludo tengo picores incluso se me hacen algunas heridas y entonces para eso es un momento el champú que utilizo es este que es uno específico para dermatitis seborreica que es de la Roche-Posay que se llama Kerium-DS y es un champú que es más pequeñito de lo normal o sea este tiene 125 mililitros cuando ya sabéis que otros champús pues llevan bastante más cantidad pero bueno al final porque es un champú que no está pensado para utilizarlo todos los días ni en todo el cabello sino que es un champú de tratamiento y entonces yo lo que hago es aplicarlo en el cuero cabelludo únicamente masajeo bien con movimientos bien enérgicos incluso haciendo como este movimiento así para activar lo que es la circulación del cuero cabelludo y lo dejo actuar unos 3-5 minutos en el cuero cabelludo valga la redundancia y lo que hago ya es aclararlo ¿vale? entonces este producto lo utilizo solamente cuando estoy en esas épocas de brote o de más picor o más descamación y lo utilizo pues si tengo mucho brote pues todas las veces que me lave el cabello porque al final van a ser 3 o 4 a la semana si no tengo tanto brote pues a lo mejor lo utilizo una vez o dos solamente esa semana luego siempre cuando utilizo ese champú si lo he utilizado porque estoy en época de brote después lo que utilizo es otro champú para el resto del cabello pues que sea hidratante o X ¿vale? porque yo al final que no os lo he dicho tengo el cabello más con tendencia a seco la verdad que se me seca bastante entonces siempre utilizo productos pues que nutran que hidraten el pelo que ayuden a repararlo también y ya no utilizo todo la punta que es lo que más se me suele castigar entonces yo alterno dos champús aparte del del cuero que ha habido cuando tengo el brote ¿vale? y es este champú a lo mejor por ejemplo en épocas del año como ahora en otoño o en primavera que sí que lo habréis notado muchos que se nos cae más el pelo que el pelo está más fino siempre con el cambio de estación es como que pierde volumen y eso que yo tengo un montón de pelo tengo una mata bastante abundante además tengo el pelo muy gordo utilizo este champú que perdonad pero es que está como de la cal del agua se ha quedado un poco feo pero bueno es este champú de Vichy que se llama Derkos Densi Solutions lleva 250 mililitros me gusta un montón que lleve el dosificador o sea a mí que los champús lleven dosificador me gusta un montón y es un champú para dar densidad al cabello para dar grosor y para dar volumen ¿vale? al final lo que hace es que lleva un componente que se mete en la cutícula del pelo y lo engrosa toda la sensación de que el cabello es más grueso se nota un montón o sea de verdad desde el primer lavado ya se nota que el cabello tiene más grosor más cuerpo o sea es que no es mentira o sea sí que funciona el otro que utilizo es este de L'Oreal Profesional ¿vale? es de la gama profesional de peluquería de L'Oreal ahí es un bote súper grande este lleva 500 mililitros o sea que este cunde muchísimo medio litro y es así doradito y es de la línea Absolute Repair Lipidium ¿vale? para cabellos secos bueno muy secos y muy dañados y bueno pues lo que hace no me lo he leído la verdad lo que he llevado pero es que me va súper bien y huele increíble y bueno la verdad que va genial o sea hidrata un montón el pelo deja el cabello súper suave súper brillante y bueno al final siempre sabéis que si utilicáis un producto de peluquería pues al final siempre tiene esa calidad que os la aseguráis y cunde muchísimo o sea que es que aún me queda pero bueno lo tengo ya desde primavera o sea que imaginaros soy la primera que a veces consumo o incluso he consumido champús de supermercado porque al final pues es donde más variedad hay están súper bien de precio y hay champús muy buenos también de supermercado pero sí que es cierto que yo he notado desde que he empezado a usar productos o sea champús o productos para el pelo pues eso más profesionales de peluquería y sobre todo de farmacia porque yo no tenía esa costumbre o esa tendencia de pensar en ir a comprarme un champú o una mascarilla a la farmacia pero al final pensad que ahí es donde os vais a asegurar 100% que el producto es súper seguro que no os va a dar ningún tipo de reacción que está todo hiper mega controlado entonces yo la verdad que como soy una súper fiel consumidora de productos de cosmética en la farmacia ya sabéis que todo casi todo lo que utilizo para el rostro son de para farmacia entonces bueno pues la verdad que yo por lo menos estoy bastante contenta y he notado bastante el utilizar un producto de supermercado a un producto de farmacia o un producto de peluquería eso sería el lavado después de lavarme lo que utilizo es mascarilla o acondicionador a ver también aquí tengo que recalcar que yo la mayoría de veces me ducho en el gimnasio entonces no utilizo estos champús estos champús los utilizo cuando estoy en casa en el gimnasio utilizo otros champús que os los enseñaré en un vídeo que voy a grabar de que llevo mi bolsa para el gimnasio y ahí podéis ver los champús que utilizo vale pero entonces ahí sí que utilizo champú y acondicionador y en casa siempre utilizo champú y mascarilla que en este caso la que utilizo es mi favoritísima que aquí veis pues sí que vuelvo a un producto de supermercado pero es que me va genial y es la mascarilla de Deli Plus del Mercadona la amarilla de toda la vida la de reparación total que lleva 400 mililitros y esto es una maravilla o sea de verdad no hay mascarilla que me deje el pelo tan suave tan hidratada que huela tan bien o sea porque de verdad es que esta línea huele tan bien y luego encima es que cuesta 3 euros que más se puede pedir yo es que no puedo decir nada malo de esta mascarilla porque me encanta entonces yo siempre la mascarilla la aplico de medios a puntas y yo lo primero que hago es lavarme el pelo y luego me pongo la mascarilla así mientras que me enjabono todo el cuerpo me lavo la cara así me la voy a lavar que a veces aprovecho y lo hago en la ducha pues durante mientras que va pasando todo ese tiempo voy dejando actuar la mascarilla y al final es lo último que me aclaro para dejarlo el máximo tiempo posible y si no otra cosa que me gusta hacer es cada X tiempo entonces lo que hago es mezclar el aceite de de argán que me compré en Marruecos cuando fui 100% puro que es este de aquí pero bueno hay miles lo que hago es mezclarlo lo pongo por todo el cabello de medios a puntas y luego lo mezclo con la mascarilla y entonces eso lo dejo actuar pues mínimo una hora para que esté ahí el pelo bien hidratado y luego lo aclaro después de la ducha que hago cuidados post ducha digamos yo lo dejo siempre con una toalla de estas específicas de microfibra para que se absorba la humedad del pelo lo dejo como media hora o 45 minutos para que se acabe de absorber bien y cuando me la quito yo no me cepillo ni me peino el pelo porque no es bueno o por lo menos eso tengo entendido yo corregirme si me equivoco peinar el cabello cuando está húmedo porque se parte y está más frágil entonces yo no lo peino además es cierto que como ya se usa la mascarilla el pelo está desenredado o sea yo lo tengo suave y lo único que hago es siempre utilizo un peine de estos de madera para evitar la electricidad de estática y entonces lo que hago es hacerme la raya del pelo marcarla que casi siempre ya sale marcada porque ya la tiene ya la costumbre el pelo y ya lo siguiente que hago es con el cabello húmedo me aplico un serum de medios a puntas que es este de L'Oreal profesional también y es de la misma línea que el shampoo que os he enseñado antes dorado del Absolute Repair y es un serum reconstructor que va genial o sea es como un aceite seco que no engrasa nada al cabello que huele genial igual que el shampoo y que me está yendo súper súper bien me lo compré antes de verano y lo utilizo todos los días y mirad lo que me queda todavía me costó 10 euros en primor o sea que está súper bien y me gusta un montón este producto de verdad lo recomiendo un montón yo siempre utilizo espuma porque yo tengo el pelo liso ondulado vale o sea a mí a partir de aquí para atrás se me ondula de hecho o sea esto es mi ondulación natural y de aquí para adelante como estos mechones se me queda más liso entonces yo siempre utilizo espuma para ayudar a definir un poco esa onda natural que se me queda a mí en el pelo y a mí me gustan las espumas solo tengo dos espumas favoritas porque me gustan que se marque la onda pero que no se quede el pelo rígido en plan tieso como hay algunas espumas que te las pones y se te queda el cabello como húmedo como si estuviera mojado y tieso o sea odio esas espumas me gusta mucho esta de Fructis de Garnier que es la de Hidra Rizos y tiene una fijación del 3 porque ya sabéis que se dividen del 1 a 5 creo por más fuerza de fijación y esta es la que yo estoy utilizando ahora me va genial y luego la otra que también me gusta mucho es una de Georgie estas amarillas entonces las dos espumas son las que más me gustan y lo que hago es pues eso lo voy poniendo por todo el pelo lo voy esparciendo y voy marcando con la mano con la toalla las ondas con el cabello y luego lo siguiente que hago que este producto lo he descubierto hace un mes o así y me chifla que a veces también lo he usado solo sin utilizar la espuma y me ha ido muy bien también es esta crema moldeadora de L'Oreal Profesional también de producto de peluquería que es de la línea de Hollywood Waves y es una crema moldeadora fijadora que tiene un nivel 1 de fijación esa es muy flojita que lo que hace es eso favorecer o marcar la onda natural así tipo sirena esta es la de Siren Waves la de las ondas de sirena y pues eso reaviva la onda la marca le da definición pero dejando el cabello muy suave muy flexible que a mi es lo que me gusta que quede natural y huele este producto no lo podéis ni imaginar lo bien que huele o sea que todo 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 un acierto de verdad un descubrimiento y lo voy a seguir usando entonces cuando ya he aplicado la espuma y la crema de fijación siempre marcando bien las ondas en verano yo lo que hacía es dejar el pelo secar al aire yo siempre el máximo tiempo que puedo que dura un tiempo una temperatura en la que no paso frío con la cabeza mojada lo dejo secar al aire pero ahora ya que hemos empezado con el frío la verdad que a mi me da muchísimo frío el tener la cabeza mojada o sea de verdad se me cala en todo el cuerpo lo que hago es secarme el pelo con el secador pero con el difusor porque si yo me seco el pelo con el secador normal se me queda así liso como una tacha como si me hubiera laminado el pelo una vaca y no me gusta nada entonces yo lo que hago es con el difusor voy marcando las ondas le voy dando volumen y la verdad que se me queda bastante bien y luego si que es verdad que estos mechones de aquí delante siempre se me quedan más lisos porque no sé tengo ese pelo esa tendencia de mi pelo y entonces lo que hago es que las partes desde delante pues las marco un poco o bien con la tenacilla o bien con la plancha para que se quede todo igual y luego rompo la onda con las manos la peino bien y luego ya lo último lo último que hago cuando tengo el pelo seco y ya lo tengo para listo para salir es para pues eso hidratar la punta sellarla y para un poco quitar el frizz del pelo que a mi se me también se me me sale mucha electricidad estática es utilizar ¿dónde está? a ver este serum también de Mercadona de la línea amarilla de reparación total es este serum de Deli Plus que cuesta 4 euros huele genial igual que la mascarilla y es mi serum favorito también de las puntas de toda la vida justo junto con este que se ha unido ya desde que lo he descubierto pero este me va genial y siempre lo utilizo como pues eso producto de acabado y nada esa sería toda mi rutina todo lo que hago para cuidar mi pelo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad si conocéis algún producto también que os vaya bien que os funcione que sea vuestro producto favoritísimo y que creáis que también me puede interesar pues dejádmelo en los comentarios y así yo también lo pruebo dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo un beso enorme chau